Shalom Alejem, Shalom Alejem, Mr. Ampara.Breset, los sacrificios en el Santo Templo, vamos a hablar de la razón bíblica de los sacrificios en el Santo Templo, es bueno, es malo, vamos a hablar de la razón bíblica de los sacrificios en el Santo Templo, una razón bastante bíblica. Ahora, una pregunta que mucha gente me dice, que vamos a contestar, pero un animalito inocente, ¿por qué tiene que morir? Buena pregunta, ¿qué clase de sacrificios se hace en el Templo y qué clase de sacrificios no se hacen del todo? Vamos a hablar de eso un poquito. Quiero clarificar, sí, que la palabra sacrificio, que es en hebreo korban, no significa sacrificio. La palabra en plural es korbanot. Korban viene de la palabra kaov, que significa acercamiento. La razón que lo usamos como sacrificio fue porque los traductores, al venir, por ejemplo, a Latinoamérica o llegar a lugares donde tenían prácticas ya de sacrificio, utilizar los traductores para que la gente entienda la palabra sacrificio. verdaderamente, sí, la palabra sacrificio significa apaciguar, dar algo que te cuesta a un Dios enojado para que te perdone, para que se calme. La palabra korban no tiene que ver con eso, tiene que ver con tú pecastes y ahora tienes que acercarte. Así que el korban, la ofrenda que estás trayendo es para acercarte porque tú pecastes. Entonces, es importante verlos desde ese punto de vista que vamos a hablar un poquito de todas esas preguntas, si los sacrificios en el santo templo son buenos, son malos, lo que viene, etcétera, etcétera. Antes de continuar, se olviden de hacerle me gusta el video. Cuéntanos el video. Cuéntanos el video. Cuéntanos si están viendo cómo lo estamos ayudando. Suscríbanse al canal. Al largo de toda su suscripción hay una campanita. Háganle click para que les contemos cuándo en los siguientes videos en este canal. Vean cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final. También, hermanitos, tenemos clases de hebreo gratis en este canal y tenemos clases de la Biblia todos los días, menos viernes a la noche, de la Biblia del hebreo al castellano, donde tú puedes hacer preguntas en vivo. Fabuloso. Nunca existió un estudio así. Así que no se olviden suscribir. Así que clic, clic, clic. Los sacrificios en el santo templo. Pensando a Salmo 119, que comienza, Salmo 119. Felices, alegres, son los que caminan con simpleza en la Torah de Hashem, en la Torah del Creador. Muy bien. Benditos son los que mantienen los estatutos y con todo su corazón buscan del Creador. Entonces, dice después, el verso 4, tú lo ordenaste, los preceptos, para mantenerlos por seguro. Mi plegaria es que tus caminos sean establecidos, lesmo juqueja, para mantener tus estatutos. La palabra estatutos tiene que ver con los sacrificios o con los korbanot, como dije, que es método de acercamiento. No pagar, no sobornar un dios enojado, no calmar un dios enojado. No tiene que ver nada con eso. Lo voy a repetir. Korban viene la palabra kagov, que significa acercarse. Así que korban, que tiene la nun sofit al final, significa método continuo de acercamiento. Eso es lo que significa verdaderamente. Así que eso es lo que el Eterno desea de ti para el Eterno. Él quiere que te esté acercando una vez, dos veces, cien mil quinientas sesenta y siete veces que te acerqué. Porque, como decimos siempre, y viene de la Biblia, el sadiq, la persona recta, se cae, pero se levanta. Y la persona sadiq se convierte en sadiq, la persona recta, se convierte en persona recta porque se levanta, no porque se cae. Muy importante. Así que, es importante saber que la Biblia nos da varios korbanot, varias formas de ofrendas. Tenemos de animales, grandes y pequeños, y también de granos. Así que, no solo existen los sacrificios de animales. Va sin decir que no existen sacrificios humanos aceptables. La Biblia prohíbe los sacrificios humanos. Inclusive, en la historia, casi todas las naciones, incluyendo Egipto, todo el Medio Oriente, Latinoamérica, Europa, hacían sacrificios humanos. La Biblia está en contra de los sacrificios humanos. Esa idea no existe en la Biblia. Inclusive, la Biblia está en contra de eso, de seguir los caminos de los paganos. Ok. Ahora, cuando una persona trae un korban, tiene que consultar con una persona que sepa, si estuviéramos un templo, para saber qué es lo que tenemos que traer. Y, como dije, si una persona rica tiene mucho dinero, a veces tiene que traer un animal grande. O, si la persona es pobre, trae ofrendas de granos. Así que, no solo tienen que ser de animal. Ok. La persona peca y debe de buscar una forma de acercamiento. Ahora, los korbanot comenzaron con Adán. Los métodos de acercamiento o los sacrificios comenzaron con Adán y continuaron en la historia. Abraham lo hizo, Isaac, Yaacov, formas de agradecimiento. Eventualmente llegó a la formación del pueblo Israel. Israel, eventualmente resimulatora, la escritura, donde tenemos la ley escrita de qué hacer y qué no hacer, que se explica por el estudio más antiguo del mundo, que es el Talmud, que es un estudio bíblico. Eso básicamente te ayuda a entender cómo entender una palabra en hebreo, cómo utilizar esto, cómo utilizar lo otro. No tiene maldad, no es para maldad, es para entender la práctica, la práctica bíblica. Es importante saberlo. Ahora, la razón que el Eterno nos da los sacrificios es para acercarnos a él, como dije. Uno de los buenos ejemplos es que el Eterno nos da los mandamientos y comenzamos a construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Muy bien. Terminamos el Mishkan y vemos que la Shechina, la gloria de Dios, cae como señal de apruebo. Bien hecho. Y el Eterno viene a morar con nosotros. Ahí viene la palabra Mishkan. Viene la palabra vivir con nosotros, básicamente. El plan sí era que llegáramos eventualmente al lugar que él iba a escoger para poner su nombre, que es Jerusalén, el monte de Sion. Por eso todo judío es sionista, porque desea Sion. Así que viene y nos ordena construir eventualmente un templo en Jerusalén, en el monte de Sion. Lo construimos y que es lo que recibimos apenas terminamos el templo, la Beita Migdash, la casa de santidad, que es lo que termina recibiendo la Shechina otra vez, por decirlo así, mudándose un lugar a otro como señal de apruebo. A mucha gente me dice Salomón pecó y es verdad que él pecó, pero también él hizo muchas cosas buenas y al fin del día la señal de apruebo del creador es la Shechina. Y la Shechina está para vivir con su pueblo. Ese es el punto, es la forma o el vórtex donde el Eterno se conecta con nosotros y hay que tenerlo así bien, bien, bien en cabeza. Ahora, como dije, los sacrificios no solo son de una clase, hay de pecado, hay de intencionales y no intencionales, hay de granos, hay de agradecimiento, hay de completamente quemado, hay bastante corbanot. El desgracimiento es muy interesante, por ejemplo, el corban de Pesach, el sacrificio de Pascua no es para pecado, es de agradecimiento. Por ejemplo, nunca fue para perdonar pecados, es un sacrificio de agradecimiento. Se le dice corban todá, así se le dice en hebreo, hay que tener eso bien en mente. La gente que te diga que el sacrificio de Pascua perdona pecado, lo está mal usando, lo está mal pensando, no tiene obviamente conocimiento bíblico. Los animales, los animalitos, los seres vivientes que se utilizaban, todos eran casher, tenemos ciertas aves, ciertos animales, ya sean domésticos, obviamente, el cabrito, la vaca, por ejemplo, el toro. Pero no eran animales salvajes que se usaban en el templo y obviamente no se usaban o es prohibido, mejor dicho, hacer sacrificios humanos. Eso la Biblia 100% lo prohíbe. Solo los paganos hacían sacrificios humanos. Es importante saber, solo los paganos hacían sacrificios humanos. Así que la idea de que un hombre va a morir por ti como sacrificio no existe. Esa idea no existe. Obviamente la idea que te están presentando es una idea pagana, que el dios está enojado contigo y para apaciguarlo tiene que un ser humano morir. La idea aquí es y siempre ha sido que es un método de acercamiento. Eso es verdad. Y nunca ha sido un ser humano. La Biblia prohíbe sacrificio humano. Hay que tenerlo bien, bien enfrente, entre los ojos. Ahora, uno lee, y estamos en la serie de Ezequiel, uno lee que después de la guerra de Gog y Magog, o sea, y este es más o menos el orden, tenemos el regreso del pueblo Israel, que ya comenzó, para que sepan, como 80 años atrás. Ahora, tenemos la venida del Mesías que va a pasar en esta semana. Besat Hashem, espero que sí. Viene entonces la guerra de Gog y Magog. Gente envidiosa que quiere quitar el lugar, usurpar el llamado de Dios, mejor dicho. Esta gente fallece, son exterminados por el Creador y eventualmente comenzamos, bueno, nosotros los enterramos. Se encuentra en Ezequiel 39, los enterramos a todos los enemigos de Israel y literalmente los enterramos. Y Ezequiel 40, hasta el final, capítulo 48, vemos la reconstrucción del santo templo y el regreso de los Corbanot, el regreso de los sacrificios. Tenemos ahorita una serie que estamos corriendo en Punto Bresos sobre la reconstrucción del tercer templo. Este sábado en la noche, ¿qué fecha estamos ahorita? Octubre 31 de 2020, estamos estudiando Ezequiel 44. Fantástico. Y vemos, sí, que los sacrificios se renuevan. Comenzando en capítulo 43, verso 2, vemos que la shajená de Dios cae. Como dije, señal de apruebo. Bien hecho. Y comienzan, comenzamos otra vez el sistema de Corbanot. Acercar a todo el mundo. Leemos en Ezequiel, no, perdón, en Zacarías 14, que todas las naciones van a venir a ofrecer ofrendas, obviamente de agradecimiento, en Zacarías 14, al santo templo. Lo vemos. Así que todas las naciones van a venir. Ahora, el santo templo se le llama la casa de oración para toda la gente, para todo el mundo. Obviamente no es el templo judío, es la casa de oración para todas las naciones. Y este lugar, por decirlo así, es el vórtex para conectarse con lo divino. Y los Corbanot es un sistema de acercamiento para conectarnos a lo divino. Manteniendo sus mandamientos, buscando de él, como dice de nuevo Salmo 119. Manteniéndolo simple. El Eterno lo dijo, tú lo haces. No lo entiendes, ¿qué te importa? Hacelo. Dice de nuevo, benditos son los que mantienen sus testimonios con todo su corazón. Lo rebuscan. Quieren la gana, quieren de Hashem. Quieren el deseo de Hashem. Tú lo ordenaste, tu precepto, y los mantenemos diligentemente. Mi plegaria es que sean establecidos tus estatutos. Porque tu Torah, Torah Hashem te mima. La Torah Hashem es buena. Es simple, te trae vida. Así que hay que buscar del creador. Esa Hashem, que tengamos el mérito prontamente de ver el santo templo. Como dice Ezequiel 43, verso 2. La Shajinah de Dios va a caer. Y vamos a recibir un nuevo entendimiento de la Biblia. Vamos a entrar en una nueva era que ni nos podemos imaginar. Hermanito, tenemos una serie ahorita que estamos poniendo en el canal de YouTube y en Facebook sobre las maquetas 3D del santo templo. Hoy estamos poniendo la maqueta de video sobre Ezequiel 43, cuando la Shajinah cae. Es fantástico, es maravilloso y no se compara de lo que verdaderamente viene. Es un sabor tan leve que cuando venga va a ser increíble, hermanito. Les deseo un Shabbat Shalom. ¡Gocen, busquen del creador, conectémonos a él, solo a él. Llamemos su nombre. ¡Hasheh Tati! Él te espera. Shabbat Shalom. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!